Hola Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Puppy Playtime Chapter 3 Y sé que hay gente en el canal que estaba esperando, pero vamos, como si fuera un milagro que parece que está obsesionada con Puppy Playtime Estaban deseando que llegase un vídeo de Puppy Playtime Pues chicos y chicas, hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Eddy Playtime Sí, nuestro queridísimo Eddy Playtime, el creador de la mayor parte de teaser trailer que existe en The Garden of Bambam Pues hoy ha subido un vídeo de Puppy Playtime Chapter 3 Gameplay y Demo Naturalmente es un fanmate y quiero repetirlo y recalcarlo y remarcarlo antes de empezar el vídeo De hecho yo sí lo voy a poner en el título porque como participante y colaborador en el grupo especial de creadores de contenido de Puppy Playtime de Mob Entertainment Me siento en la necesidad de advertir y de dejar las cosas claras Los de Mob Entertainment se han puesto muy serios con todo el tema de los fanmates, de las creaciones falsas, con todo tipo de filtraciones Y aunque sé que para Project Playtime están preparando cosas increíbles, increíbles no os puedo decir nada Pero no puedo decir nada, no quiero meterme en líos Voy a decir lo que todos pueden estar pensando y es que están preparando algo Y están preparando algo, parece una tontería lo que estoy diciendo pero están preparando algo Y va a estar muy bien, ¿de acuerdo? Así que estar pendientes, a ver si ya por fin vuelvo a jugar Project Playtime Que no es que no quiera, es que no tengo tiempo Chicos y chicas, ayer por ejemplo fui invitado por el mismísimo Rubius Al final por la relación que tuvimos hace muchos años y que aún mantenemos de cierta manera Al estreno de su nueva serie de Amazon Prime en Japón Y la verdad que fue alucinante, volví a ver gente que conocí hace muchos años Al final pues fue un momento bastante especial para la gente que le interese Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de Poppy Playtime Chapter 3 Y ya de paso, sentir la introducción tan larga para un vídeo de 3 minutos Pero también quiero recordar en este vídeo, porque hay gente que no ve shorts y que solo ve vídeos Que mañana, sábado, a las 6 y media hora española Es decir, si este vídeo lo voy a subir a las 9 y media Pues en 21 horas aproximadamente Habrá un directo especial por los 500.000 suscriptores Vamos a hablar sobre las series del canal Vamos a hablar sobre el canal en sí Podéis hacerme preguntas, podemos hablar de lo que queráis Va a ser un directo totalmente libre Como si estuviéramos hablando en una cafetería Como si estuviéramos hablando en el McDonald's Como si estuviéramos hablando tranquilamente en un parque ¿De acuerdo? Quiero que sea un directo totalmente interactivo Habrá naturalmente saludos Sobre todo a los miembros o gente que done super chats o super emojis Pues también habrá saludo especial Y lo pasaremos muy bien, ¿de acuerdo? Y ahora sí, chicos y chicas, después del spam del canal Después de hablar sobre la noche de ayer Después de hablar sobre el directo que va a haber mañana Vamos a ver el vídeo de Eddie Playtime De Poppy Playtime Chapter 3 Y vuelvo a repetir que esto no es oficial Pues aquí estamos Chapter 3, Deep Sleep Ahora que el tren ha crasheado La situación está volviéndose a cambiar rápidamente Solo hay una manera de dejar el Playcare Bueno, pues vamos a darle a nuevo juego A ver qué tal será este gameplay Efectivamente, esto lo venimos viendo desde hace bastante tiempo Cómo hemos caído Hay gente que cree que el Grab Pack lo vamos a perder en el choque Tener en cuenta y repito que esto es un fanmain No es oficial Ya hemos visto últimamente Pocos, pero algún gameplay De Poppy Playtime Chapter 3 La calidad de esto que estamos viendo ahora mismo Es interesante Quizás el Grab Pack no está lo suficientemente pulido Como podría estar Pero el escenario sí que me gusta Un escenario oscuro Con referencias a Poppy Playtime Estamos en una especie de habitación de niños Donde probablemente se desarrolle parte del capítulo Por ejemplo, no creo que nada más estrellarnos con el tren Vengamos a parar aquí Esto al final son ideas que tienen los fans Para crear y desarrollar la historia de Poppy Playtime Pero yo creo que será diferente Esos ojos me recuerdan a los del Diablo de Cuphead ¿Habéis visto el juego de Cuphead? Pues esos ojos me recordaban al Diablo Al Demonio Bueno, seguimos avanzando Por supuesto va a haber referencias al trailer oficial Como por ejemplo ese Huggy Buggy con la cabeza arrancada En formato peluche De acuerdo, aunque mucho formato peluche Pero la salsa de tomate sí que la tienen ahí en el suelo Un cuadro de Mami Long Legs Pero con la skin de la cuidadora Muy buena referencia a Project Playtime Y seguimos en este gameplay muy oscuro Me gusta, me gusta Naturalmente me voy a hacer popó en los pantalones Yo creo que Poppy Playtime Va a sorprender a todo el mundo Y no va a sorprender solo porque es un buen juego Sino porque va a romper Con lo que yo creo que tenemos pensado De Poppy Playtime Chapter 1 y 2 Eso ya está dicho A ver, conseguimos la máscara de gas Para intentar evitar el gas del sueño Y que no nos duerma el nuevo monstruo Pero repito que yo creo que va A explotar la cabeza a mucha gente La diferencia entre El capítulo 2 y el capítulo 3 No sé si en duración también Probablemente sí Pero es que es curioso Luego podemos hablar de este tema Pero como de un capítulo 1 que fue gratis Y como... Inserta la llave, abre la puerta Estamos con la máscara Nos acaban de llenar de gas El ascensor, parece Un botón de alarma ¿Y hemos muerto? Risa Continuará ¿En serio? Muy flojo, eh Muy flojo, eh Esperaba la aparición del monstruo La verdad, sinceramente Me ha faltado eso Un guiño al monstruo final Continuará Me ha faltado eso En fin, chicos y chicas Vuelvo a repetir que esto es un fanmate Que no es oficial Que hemos visto ya algún Teaser, trailer Fanmate de otros Creadores de contenido Donde hemos visto ya Sus conceptos del nuevo monstruo Todos enfocándolos Hacia un felino Con grandes garras Y grandes dientes Y ya veremos Ya veremos Porque estamos en septiembre Está comenzando El tercer trimestre O casi terminando En mi caso Depende como hablemos De trimestres Y bueno Pues en teoría El juego va a salir En navidad Bueno, perdón Navidad no Invierno Invierno 2023 Esto lo hablamos Taunga en Play y yo Y ya lo he dicho Alguna vez en el canal Y parece ser Que si dices 2023 Tiene que ser antes Del 31 de diciembre 2023 Pero realmente El invierno de 2023 Es hasta el 2024 Pero bueno Yo creo que Jugarán con ese margen Yo creo que el juego Probablemente esté Muy avanzado Yo creo sinceramente Que a los creadores De contenido Nos van a dejar jugar Antes Creo Lógicamente Sin poder decir nada Ni subir ningún vídeo Porque como subas un vídeo Lo mismo te meten Una buena multa Una buena multa Que te deje Tiritando Que te deje llorando Así que hay que tener Mucho cuidado Con el tema Del embargo Y subir cosas No debes subir ¿Vale? Yo creo Y repito Lo he dicho antes Se han puesto muy serios Con este tema Se han cansado De las filtraciones De los spoilers Y van a ponerse Y van a ponerse muy serios Y vigilando Todo lo que hace la gente ¿De acuerdo? Así que que tengan cuidado Y poco más que añadir Repito Y cierro Que Que mañana habrá un directo A las 6 y media hora española Para celebrar Los 500.000 suscriptores Que he intentado Volver a jugar Project Springtime Pero no he tenido tiempo Ayer estuve de celebración También con el Rubius Y lo pasé en grande Y bueno Pues ya hablaremos Si queréis más de eso mañana Y poco más que añadir Que si os ha gustado Espero vuestros likes Suscríbete y no lo estáis Me ha faltado el monstruo Pero seguro que en otro gameplay Lo vemos Hasta la próxima ¡Chao! Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar Tienes el enlace directo Para comprarlo ¡No te pierdas! ¡Vamooos!